travesía en bicicleta de bogota a villavicencio en el marco del cumpleaños número 183 de la capital del meta villavicencio se realizó una travesía montando en bicicleta entre estas dos ciudades todo empezó con la inscripción que duró sólo nueve minutos para que 5.000 amantes de este deporte cubrieran el cupo que la organización dispuso aunque a la hora de la travesía se calcula que participaron cerca de 15.000 personas para los inscritos hubo varios puntos de entrega de los kits unos días antes de la carrera los que estábamos en bogotá pudimos ir al centro a reclamar el kit que constaba del número un bocadillo una vitamina c y para los que tuvieron más suerte les entregaron un jersey también el recorrido se realizó el viernes 28 de abril y la salida fue en este punto llamado el ubal un poco antes del primer túnel que hay en la ruta al sur de bogotá el llamado fue a las 7 de la mañana por lo que los que vivimos lejos de ese punto y teníamos pico y placa vehicular nos tocó madrugar 4 y 15 de la mañana y nos preparamos hoy que es 28 de abril para luego había que buscar parqueadero y alistar todo listo en ceros aclaró que muchas personas llegaron al punto en sus bicicletas luego agruparnos en la zona de partida en donde ya se sentía el furor por lo que iba a ser la carrera una bonita actividad para hacer deporte hoy 28 de abril se dio la alargada pero como habíamos tantos participantes y además era en su vida tocó caminar un poco pero luego ya comenzamos el pequeño ascenso al primer túnel y a descender esta vía desde bogotá es un 80% en descenso unas cortas pendientes y algunos puntos llanos en un recorrido de 85 kilómetros desde la salida hasta el parque los fundadores que fue el punto de llegada en villavicencio lo atractivo para muchos en el recorrido fue tener la posibilidad de cruzar los más de 10 túneles que hay en la vía con diferentes longitudes incluso de 5 kilómetros como es el caso del túnel de buena vista llegando a villavicencio y también los viaductos que se han ido construyendo con el pasar de los años y por supuesto los paisajes hermosos que nos ofrece esta zona montañosa cuando la vía está en funcionamiento normal los ciclistas no pueden pasar por los túneles así que hayan dispuesto un carril de doble calzada para el evento fue espectacular esta vez la ruta pasó por el municipio de chipaque lo mismo que por quetame y guayabetal municipios de cundinamarca mi compañera de viaje fue mi esposa sonia cantor y por el camino nos encontramos algunos familiares y amigos también la lluvia nos acompañó por un buen rato por imprudencia o falta de pericia se presentaron algunos accidentes y es un llamado para que seamos cautos y respetemos a los demás pero sobre todo respetemos nuestra integridad a la llegada obsequios rifas y una muestra de la cultura y gastronomía llanera al final una experiencia genial un recorrido hermoso y listos para la próxima